Música Hemos venido a Teruel para presentar ante los medios de comunicación el vídeo de las experiencias, vivencias y sensaciones. Para todos, Siente Teruel. Música Bueno, buenos días por estar aquí con nosotros. Os vamos a presentar, junto con Miguel Online, un proyecto que hacía muchos tiempos que llevábamos en mente. Este proyecto que, bajo el nombre de Siente Teruel, era accesibilidad y queríamos que vierais que la provincia de Teruel tiene esa accesibilidad que necesitamos. Llegaban esas experiencias que queríamos enseñar y que queríamos que a través de Miguel pudieran ver. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Andrés, a ti, a tu equipo, a Diputación, porque al final a este viejo viajero le habéis hecho realidad un sueño, que era, siendo aragones, la provincia que menos conocía, esa de Teruel. Y así vine, así vine el día 31 de marzo, y me marché siendo un duro leches más. La verdad es que me emocionó, me emocionó la tierra, me emocionó su gente, porque lo que me encontró ha sido gente amable y gente implicada y apasionada por dar a conocer esta tierra, ¿no? Vais a ver a este viejo viajero que va buscando el espíritu de Teruel, el espíritu de las emociones, el espíritu de los sentimientos y el espíritu de las sensaciones, ¿no? Y lo encuentra, lo encuentra en cada rincón, en cada ciudad, que recorre. Y ese espíritu se llama Siente Teruel. Siente Teruel, Siente Teruel, Siente Teruel, Siente Teruel, Siente Teruel, Siente Teruel. Como viajero, me he encontrado una provincia de la que me quedo totalmente cautivo y enamorado. Y que si alguna vez me buscáis o me encontráis, probablemente es de por de aquí. Y que si alguna vez me buscáis o me encontráis, probablemente es de por de aquí. Gracias.